y después de esta camineta espectacular ecológica llegamos aquí a esta preciosa casona del ato esta casona cuenta la historia que fue o data del siglo 19 listo esta casona tiene alrededor o más de 210 años se dice que allá adentro vamos a encontrar una capilla unas prisiones bueno vamos a encontrar cosas espectaculares cosas muy curiosas que bueno mejor dicho quédense para que vean un poco más de lo que vamos a encontrar adentro así que pues vámonos pueden ver es una arquitectura antigua de pronto en el vídeo no sé cómo se lo puedan apreciar pero desde aquí si se ve una estructura bastante antigua como les cuento tiene más de 210 años de antigüedad pero pues vamos a tratar o entrar a lo más posible que podamos llegar para mostrarles a ustedes así que bueno vamos ¡Gracias! Hay doble que... Bueno ya nos encontramos en la casona, nos encontramos con el señor Johnny Martínez, él es la persona encargada de la seguridad de este lugar y nos va a mostrar un poco pues de lo que encontramos aquí y obviamente nos va a dar un poco de la historia, de lo que se cuenta, de todo lo que él sabe para compartirles a ustedes. Señor Martínez, muy buenas tardes, ¿qué nos puede contar de este lugar? Muy buenas tardes, este es un sitio turístico que es muy tranquilo, tiene muchas cosas muy bonitas, una casona ya antigua de 220 años que muchos turistas vienen a visitarla, a conocerla y les pido que sigan a la casona, adentro les voy mostrando los túneles, el calabozo que estaba afuera. Ahí está, como nos dice el señor Martínez, tiene cosas súper chéveres, él nos va a estar mostrando un túnel. Sí, entre los túneles que había dentro de la casona, un túnel subterráneo y los otros túneles que están en la parte del segundo y tercer piso que era por el techo, que salieron unos a las caballerizas y el subterráneo que salía al bosque. Listo, entonces vamos a ir a conocer un poquito más, así que bueno, acompáñenos. Listo, aquí ya ingresamos a la casona, como pueden ver, pues obvio se ve muy colonial, muy antiguo. Me voy a pasar para aquí, sin permiso, a los cuartos, se siente, uy Dios. Los pisos, según los que los cuentan aquí, son de la época, son de la época, pues, o sea que tienen estos pisos más de 210 años. Listo, para que ustedes pues vean, conozcan un poquito más de este lugar. Listo, aquí llegamos a uno de los cuartos, bueno, estamos en el baño de uno de los cuartos y aquí del primer piso, estamos en el primer piso. Y aquí era uno de los túneles, a ver si nos podemos entrar un poquito, donde antiguamente el general, dueño, el general Vélez, que era el dueño de este lugar, por acá, este túnel conectaba directamente con el río, este era uno de los túneles o vías de escape, deduzco yo. Es el único túnel subterráneo que tiene la casona, entonces aquí lo conectaba directamente con el río. Lo tuvieron que tapar porque de pronto algunas personas que venían de turistas, pues, querían como pasar y pues obviamente por temas de seguridad, pues no se puede. Pero es uno de los túneles que en su época o en su tiempo, el general utilizaba, pues, para trasladarse de un lugar a otro. Así que, bueno, vamos a seguir conociendo. Listo. Estamos, sí, pero me dejaron solo y me dio miedo. Aquí está la chimenea, estamos en el lugar de la sala, por decirlo así, sí, la sala principal, primer piso de la casona. Podemos ver, bueno, su chimenea, todos sus muebles, todo muy, muy, muy de la época. Se ve muy chévere, bueno, no sé por allí qué hay. Vamos a meterme. Casi no alumbra, pero bueno. Aquí estamos en un baño. ¿No se ve? Bueno, estamos en un baño. Pásame, ¿sabes cómo se ve? Un dato curioso. Esta es la sala como exclusiva, por decirlo así, que utilizaba en su época el general con su familia. Aquí únicamente podían entrar las personas autorizadas por el general. Esta era la mesa como, bueno, el espacio donde se reunía el general con su familia. Aquí era donde pues almorzaban. Era como su sala privada, por decirlo así. Y únicamente entraban personas autorizadas. Aquí ninguna persona más podía entrar que no fuese familiar, obviamente el general. Vamos a seguir conociendo un poco más de la casona. De verdad que es un lugar que está increíble. Se sienten cosas chéveres, se sienten cosas agradables, unas energías raras, pero está muy chévere. Vamos a ir saliendo. Les cuento por qué les hablo del general. El general Vélez le dieron esta casona por parte de Pago en su tiempo, por haber sido el comandante y haber estado en las guerras de su época. Entonces pues él fue el dueño de esta casona, está increíble. Vamos a seguirles mostrando un poco más de los cuartos para que pues sigamos viendo. Bueno, estamos en otra de las habitaciones. O sea, la verdad está muy bonito, está muy chévere para uno venir, quedarse una noche, estaría súper agradable. Y aquí uno de los baños, obviamente como ustedes pueden ver, las puertas, todo muy colonial, muy de esa época. Está muy bonito, igual se ve muy conservado porque pues es un lugar turístico, obviamente ha tenido sus mejoras, pero sigue conservando muchísimo de lo que fue en su momento. Entonces de verdad que está increíble, tienen que venir a conocer esta casona y vamos a seguir, vamos a ir segundo piso, vamos a seguir conociendo. A ver pues qué más tiene esta casona para mostrarnos. Este cuarto, obviamente en su época era pues totalmente diferente. Como les cuento, han hecho algunos cambios para que el turista pues venga y lo vea un poco más nuevo. Pero igual se conserva mucho lo colonial, las puertas, no sé, está súper chévere como les digo el estar aquí. No sé, por ser de pronto un lugar de una época tan, pues tan larga, se sienten, no sé, no sé si sea yo, se sienten energías raras. Ya empezaron a cerrarnos las puertas. Entonces pues bueno, según dicen, asustan, pero pues vamos a ir a ver qué vemos, qué escuchamos. ¿Listo? Vamos. Listo, aquí vamos. Llegando al segundo piso de la casona. Segundo piso, sigan a ver qué vamos a encontrar acá. Al segundo piso donde vamos a encontrar acá los techos, como los techos de los túneles. Acá hay un túnel y acá otro túnel. ¿Podemos pasar allá? Acá otro túnel. Grave para este lado. Grave para este lado, por favor. Ah, mire, vamos a mostrarle los túneles, ya tratamos de acercarnos allá. Mire qué bonito está por aquí. Hay un segundo piso y de todos el puente. Mire, aquí tenemos otro túnel. Bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien. Se ve oscuro. Pero este túnel también fue utilizado en su momento por el general. Pues no sé a dónde vaya a conectar. Bueno, aquí nos dan el dato que este túnel, exactamente este túnel, conectaba hacia las caballerizas. Este era otro de los túneles por donde el general, una ruta de escape de las que el general Vélez utilizaba en su momento, pues para cuando habían ataques y todo eso, pues él se echaba a sus escapaditas. Son cuatro túneles que hay en el segundo piso. Todos los conectaban ahí en el túnel y uno solo que también estaba allí. Son cuatro túneles. Mira, aquí podemos encontrar otro túnel. Bueno, ahorita o en su momento lo usaban como un clóset para poner su ropa, sus cosas. Pero, acérquese tantito, por allá, no sé si está oscuro, es otro túnel. Es otro túnel por otra vía, otra ruta de escape que usaba el general en su momento, pues para cuando habían ataques y todo eso, pues el front se metía por sus túneles. Vamos a conocer el cuarto túnel de este segundo piso. Bueno, me voy a acercar un poquito. Bueno, no mucho porque me dicen, no sabemos cómo están las condiciones de esas escaleras, pues obviamente tienen una antigüedad durísima. Y aquí hay otro de los túneles. Este es el tercer túnel de aquí del segundo piso, por donde el general en su momento, pues, lo usaba como rutas o vías de escape cuando había algún tipo de ataque o alguna cuestión. Entonces, pues este es el tercer túnel. Mira la espalda de acá del otro. Ah, caramba, vea, yo no lo había visto. Y aquí, del otro lado, está el cuarto túnel. Les contamos que habían cuatro túneles aquí en el segundo piso. Este es el cuarto túnel. Son vías que el general en su momento, pues, usaba para el escape. No sé si pudiéramos grabar aquí, venga. La parte de adentro del túnel. Bueno, da susto, da susto, pero, bueno, se siente una energía rara. Pero, pues, está chévere, está chévere. Vamos a seguir conociendo, vamos. Bueno, este es uno de los baños. Los baños, obviamente, sigue conservando su espacio. Y es uno de los baños más grandes, me dice el señor acá, de la casona. Como pueden ver, es espectacular. Y está súper grande. Pueden ver las paredes. Acérquese un poquito. El ancho, el ancho que tienen estas paredes. Miren, son unas cosas increíbles. No, está espectacular este sitio. En realidad, tiene que ustedes venir a conocerlo. El estar aquí se siente chévere. O sea, está bacano porque, pues, tiene su historia. Cada cosa, saber de que aquí, en algún momento, hace 200, más de 210 años, hubieron, pues, combates, estuvo un general. Bueno, es mucha la historia que tiene este lugar. Pero vamos a seguir conociendo. A ver qué más trae esta casona para sorprendernos. Vamos. Aquí en esta sala encontramos unos muebles. Estos muebles son de la época. Estos muebles, como ustedes pueden verlos aquí, son, pues, obviamente antiguos. Datan del siglo XIX, más o menos. Entonces, no, está increíble. Vamos a hacer un panejito antes de subir al tercer piso de la estructura. No sé si ustedes logren ver la estructura. Bueno, obviamente, ya se ven algunos deterioros en la parte de arriba. Pero, no, está increíble. Está increíble este lugar. Así que vamos a seguir recorriendo. Seguimos recorriendo este sitio. A ver qué más tiene para ofrecernos. Estamos en la habitación, exactamente en la habitación, que el general usaba en, pues, en su momento. Nos dice aquí el señor Martínez, ¿por qué eligió esta habitación? Porque está en la parte alta. Y desde aquí tenía, por aquí les voy a mostrar, vista a todo lado. Podía ver por este lado, si de pronto había fuego enemigo, como dicen. O aquí atrás, más vista, para él estar controlando, pues, todos los movimientos. Y de este lado, vamos a encontrar otra ventana, donde, pues, él podía controlar todo. Él tenía aquí la vista de todo para saber si alguien se acercaba, si de pronto él en algún momento sentía amenaza, o se sentía, pues, que iban a llegarle, de una, salía corriendo a buscar uno de sus túneles, y se escapaba. Entonces, está muy interesante esta casona. En serio, que tienen que venir a conocerla. Vamos a ver un poco más, a ver qué encontramos. Estamos en la otra habitación del tercer piso. Igual, es una habitación que tiene, pues, vista para todos lados, pero, esta tiene un pequeño balcón. Ya nos van a contar aquí un poco más. Como pueden ver, la vista desde aquí es espectacular. O sea, está increíble. Ah, ahorita vamos a ir hacia allá. Sí. Ah, bueno. A lo lejos, allá, vemos esa capilla. Ah, por allá. Pues, se cuenta. Bueno, es más, ahorita vamos a ir. No les vamos a adelantar nada. Solamente para que la vean, ya vamos a ir a contarles qué pasaba allá, qué había allá. Vamos a ver, mientras tanto, este lugar. Un balcón. Un balcón. Sí, yo aquí, en este balcón, quería encontrar el último túnel del tercer piso. Y, maravilloso. Voy a acérquese. Aquí está uno de los túneles, el otro, otro, otro de los tantos túneles que el general usaba en su momento para, pues, como rutas de escape. Entonces, aquí está otro de los túneles. ¿Quién iba a imaginar? Muy abeja el señor general, porque, mire, aquí tenía su ventanita. ¿Quién iba a sospechar que el señor general se podía escapar por ahí? Nadie. Por eso, cuando llegaban, y él veía peligro, de una, por sus túneles. Entonces, aquí pueden ver, vea esta vista increíble desde el balcón de la casona. Continuemos. Me cuenta el señor Martínez, que también de esta zona, ya que tiene, pues, una visión súper amplia, él controlaba muchas de las cosas, ¿no? El general era una persona que estaba siempre como alerta, obviamente, porque en su momento vivía mucha guerra, mucha cosa. Entonces, él salía aquí a este pasillo, a este balcón, donde él estaba como pendiente de todo, todos los movimientos de las personas que trabajaban para él. Entonces, él salía aquí, por su balcón. Este balcón es por donde él se movilizaba, o sea, exactamente aquí. Entonces, pues, era uno de los sitios agradables, favoritos del general, obviamente, por esta vista tan maravillosa. Y, pues, ya saben, si él tenía de pronto algún problema, alguna cosa, pronto, su túnel y se iba. Vamos a ir a otro de los lugares de este sector, de esta casona, para mostrarles qué más encontramos. El señor Don General, por aquí para abajo, lo que ustedes están viendo como Texas, era como una de las rutas que él usaba y al fondo, allá, son las caballerizas. Entonces, él tenía, pues, obviamente, sus caballos listos, disponibles, para, en caso de cualquier cosa, salir al soco. Entonces, bueno, está espectacular este sitio. Vamos a seguir conociendo. ¿Cuánto tiene esta cabeza? Más o menos. Tiene más de 100 años. Si me viene esta cabeza, estamos viendo aquí, dice el señor que tiene más de 100 años. O sea, pues, tiene mucha historia este lugar. Vamos a seguir conociendo. De verdad que se siente chévere, chévere estar aquí. Tiene que conocer. Bueno, en esta zona no podemos ingresar por, bueno, los restados de la arquitectura, pero, se cuenta, la casona, aquí era donde estaba, allá se ve el balcón que les mostré, donde habitaba el general, y este espacio era donde estaba, vamos a grabar desde aquí, la cocina, y, era donde, aquí era la cocina, y en la parte de atrás están los cuartos, donde dormían los empleados, en su momento. No podemos ingresar, como les digo, allá al fondo, es donde quedan los, los cuartos, donde eran los empleados, y pues, al lado de acá, en la cocina. si no podemos ingresar, porque como ustedes pueden ver, el deterioro de la estructura, entonces, por seguridad, miren, pueden ver, pues ya hay bastante deterioro, no podemos ingresar, pero allá al fondo, al fondo, al fondo, atrás, eran los cuartos, de los, los empleados, del general, aquí a usted, ahora la cocina, se siente una, una energía rara, la verdad, pero está chévere, y al lado de allá, están las caballerizas, ya vamos a ir a conseguir este techo, fue el que les mostré, por donde quedaba el túnel, por el cual, el general pasaba, y se venía, desde su habitación, desde su cuarto, que estaba en la parte de atrás, se venía por acá, por acá, y iba a llegar, allá, a las caballerizas, como pueden ver, todo esto, obviamente de la época, esos techos, y era por donde el general, pues escapó. Esto es la parte de las caballerizas, todo esto es la parte de las caballerizas, aquí, pues caballeriza, 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 se siente, no sé, una energía rara, no sé si se da impresión, aquí tenemos una vista mejor, de lo que era la casa del general, que es la casona, y el lugar, donde dormían los, los empleados, que es la parte que está deteriorada, no pudimos ingresar, pero, pues, está chévere. Y aquí estamos en la parte, de la piscina, bueno, lo que era la piscina, en su momento, entonces aquí, esto era con todos los de la ley, allá están sus escaleras, curiosos por allí, tenemos una, bueno, no me puedo acercar mucho, como una estatua, ahí, de un león, ah, es por ahí, por donde el agua salía, por ahí, para la piscina, están los datos, que nos da aquí, el señor Martínez, que es como les digo, la persona encargada, de la seguridad de acá, está muy chévere, saber de que, en este, en este lugar, hace, pues, más de 210 años, estuvo el general, con su familia, ya me voy saliendo, porque me dejaron solo, pero está súper chévere, listo, ya saliéndonos aquí, un poquito de la casona, de las caballerizas, tomamos este, este túnel, bueno, este túnel, bueno, este pequeño pasillo, y nos va a llevar, hasta unos calabozos, y una capilla, obviamente, también tiene historia, así que, pues, vamos a ir a conocerla, está allá, allá de ese lado, entonces, pues, vamos, aquí es donde funcionaba, la planta eléctrica, la que, pues, le circulaba la luz, a todo el tema, de la casona, no podemos pasar, porque, pues, bueno, como pueden ver, está inundado, pero era aquí, donde se encontraba, la planta eléctrica, y esa parte de allá, es el calaboz, ah, con razón, pues, los castigaban, los castigaban, a los esclavos, los colgaban, hasta que morían de hambre, entonces, ahí se, y ahí se los, bueno, allá en ese túnel, que se ve, bueno, no podemos entrar, obviamente, porque está, inundado, pero allá, nos cuenta, señor Martínez, que esa zona, era el calabozo, donde, pues, en su momento, los empleados, que no eran juiciosos, o no sé, los castigaban, y, bueno, y los amarraban allá, bueno, y se supone que deben estar, pues, las cosas, no podemos entrar, pero bueno, de pronto, en algún momento, y que los colgaban allá, hasta que morían de sed y hambre, entonces, ahí está el datico, bueno, como pueden ver, ese calabozo, está abajo, es subterráneo, y ese dato, está interesante, bastante perturbador, que, pues, a los empleados, de su tiempo, de su momento, iban allá, no sé, allá al fondo, se alcanza a ver, los amarraban, los dejaban amarrados, y hasta que la sed y el hambre, los matara, entonces, pues, bueno, ahí está ese datico, y nos vamos a ir, hasta allá, a la capilla, y ya les vamos a contar, qué hay allá, por qué, y qué está haciendo esa capilla, bueno, llegamos aquí a la capilla, dos datos súper curiosos, de esta capilla, bueno, tres, el primer dato, las personas, que morían, los esclavos, los trabajadores, que morían allá, en la prisión, que les mostré ahorita, pues, los traían, y los enterraban acá, dato uno, dato dos, aquí se convirtió, como un camposanto, como una especie, de cementerio, porque en ese tiempo, cuando fue la peste española, pues, también traían los cuerpos, de las personas, pues, que morían, de esa peste, entonces, también los, los, los enterraban, los sepultaban, aquí en esta, en este lugar, que se convirtió, como un camposanto, en este lugar, también dato curioso, grabaron el programa, de ellos están aquí, no sé si ustedes, de pronto lo han escuchado, y encontraron, ustedes pueden ir a buscarlo, que sí, sintieron una energía raras, que sí sintieron cosas, como, como paranormales, entonces, nosotros vamos a meternos, a ver qué sentimos, qué pasa, así que bueno, continuemos, bueno, aquí ya llegamos a la capilla, está la capilla, ¿verdad? Bueno, la vamos a grabar, desde aquí afuerita, no podemos, acceder, porque pues, obviamente, en temas de tiempo, ya tiene deterioro, pero les voy a mostrar, aquí está, pues, parte de la capilla, como pueden ver, sus paredes, súper anchas, la estructura, obviamente, muy de la época, y allá al fondo, pues, deduzco que era como, donde tenían sus imágenes religiosas, o algo así, entonces, pues bueno, todo esto, es parte de la capilla, que con el tiempo, pues, se convirtió, lo hicieron Camposanto, por lo que ya les comentamos, por todo el tema, de los esclavos, o de los trabajadores, los empleados que morían, bueno, que asesinaban, los traían acá, listo, entonces, pues vamos a seguir conociendo, más de este lugar, listo, esta es la parte de afuera, de la capilla, bueno, voy a grabar aquí, por las ventanitas, y creo que puedo grabar, que energía tan rara, aquí era donde, pues en su tiempo, bueno, aquí esta parte, era donde, ay, donde tenían, pues, las imágenes religiosas, todo ese tema, no podemos ingresar, porque como les muestro, está la estructura, un poco deteriorada, como pueden ver, entonces, pues por temas de seguridad, no podemos pasar, dato curioso, aquí en este momento, por donde yo voy caminando, aquí, son tumbas, todo esto son tumbas, todo esto es un cementerio, estamos sobre un cementerio, entonces, pues es un dato fuerte, si se siente una energía rara, o por lo menos, yo si la siento, se siente una energía pesada, porque aquí, esa capilla, era donde, pues, alrededor de 220 años, los esclavos, o los trabajadores, que morían, en sus castigos, cuando los metían allá, en sus celdas, pues aquí, era donde los enterraban, entonces, estamos aquí, casi que, parados, sobre, sobre muchas tumbas, cuerpos, personas, de hace muchísimos años, y también las personas, de la peste española, que en su momento, pues fue, un impacto grandísimo, entonces, pues esta, esta es la capilla, donde enterraban, a todas estas personas, la verdad, si, no sé si se da impresión, pero si se siente una energía fuerte, extraña, pesada, como les digo, aquí grabaron el programa, de ellos están aquí, ustedes pueden ir a verlo, para que, pues, sepan un poquito, más, de, de lo que aquí pasa, de lo que aquí se siente, bueno, quisiera entrar, pero de pronto me regañan, esperen, a ver, no me asustico, bueno, aquí, es parte, de la capilla, y si, si que se siente, energía pesada, la verdad, no sé si se ha impresionado, si, si se ha, pero, si se siente, se siente pesado, como les digo, esta capilla, era donde, o sea, estamos caminando, prácticamente, por un cementerio, o sea, aquí abajo hay cuerpos, entonces, pues bueno, este es otro lugar, de los que ustedes, tienen que venir, conocer, para que vivan la experiencia, en carne propia, no es lo mismo, que yo se los cuente, que ustedes vengan, y vivan esta experiencia, aparte de, bueno, ya de quitarnos esta imagen, tenemos estas vistas maravillosas, recuerden, aquí en el Hato, parque del Hato, en Cundinamarca, tienen que venir, conocerlo, y vivir esta experiencia, tan maravillosa, llegamos a este lugar, que es la cocina, de, pues de la época, esta mesa, esta mesa, esta exactamente, era la que usaba, un cura, que, oficiado, o brindaba las misas, para el general, y su familia, dato curioso, dicen que, esto, es una lápida, bueno, si tiene la forma, y, dicen la leyenda, o lo que me cuentan acá, que aquí, en este cuadrito, están las cenizas, del cura, que, pues era el que daba las misas, en su tiempo, entonces, esta mesa, de la época, y acá, bueno, esto lo sellaron, pero este era un pasadizo, que conectaba con la casona, bueno, obviamente, ya por temas de estructura, y todo eso, pues han remodelado, pero, era la cocina, de, pues de la época, donde, hacían los alimentos del general, esa mesa, dato súper curioso, donde, el, el padre, celebraba las misas, y pues según, que aquí, están las cenizas de él, vaya dato. Y hemos llegado al final, de esta aventura, aquí en el embalse del ato, en Carmen de Carupa, un nuevo destino, que no se pueden perder, por aquí en la pantalla, van a estar apareciendo, mis redes sociales, sería de gran ayuda, que me sigas, y me ayudes a compartir, mis videos, nos vemos en el próximo, Dios los bendiga. ¡Gracias! Gracias.